La alegría de mi alma, el programa más loco del mundo entero de la gloriosa hinchada del Carbolero. Junto a Fernando Vidal, van a ser los protagonistas los que van a conducir toda la noche de esto que es esta magia, de esta retirada de la noche. Qué presión, ¿no? ¿Tenés ese dato ya? Ya lo tengo. Sí, tremenda presión, tremenda presión, pero linda, una alegría. Para mí es una alegría inmensa y va a ser uno de los momentos más felices de mi vida. Con eso te digo todo. En estos últimos tiempos, junto a tu programa, he podido varios lugares con la moto y cada vez que hay Copa América, Campeonatos del Mundo, también han recorrido lugares del mundo, pero esto en el campeón del siglo, la retirada de Antonio va a ser inolvidable. No, increíble. Aparte yo, antes de hacer televisión y durante, este, laburé en 13 a 0 a los 9 años, ¿no? Y haciendo vestuario y móviles y de todo. Y con el Tony, como que crecimos juntos en realidad, porque yo creo que lo vi debutar, es más, este, en primera división. Y sin creo. Entonces, no, es como, viste, es como, más allá de que como hincha es el jugador, viste, elegido para un tipo que tiene 43 años como yo, le decís, el último ídolo de Peñarol es el Tony. Después vendrán otros, pero el Tony, o sea, ídolo, ídolo, ¿no? Estamos hablando de una, si yo pongo el Tony Pacheco con Morena, con el niño Oliveira, es decir, para mí el Tony es un ídolo. Exacto. El Tony es un ídolo, pero yo lo que pasa es que lo tenés ahí, recién se lo comentaba Marcelo Deco. Le digo, vos préstame, tenía unos papeles que le dieron acá de información, y estaba el currículum del Tony, y lo leí y se te caen las medias. Y le decía a Marcelo, es increíble como uno pierde la perspectiva de lo que puede llegar a significar este tipo, para todos los hincha de Peñarol, y para el fútbol uruguayo, y para el fútbol, cuando lee el currículum, viste, es el cuarto goleador de la historia del fútbol uruguayo. Algo que capaz que no está en el currículum, y no sé si lo sabías, nunca perdió un clásico de inferiores, es más, ganó todo, menos uno que se empató. Sí, por eso, es una bestia. Un animal, y aparte el cariño que siempre le demostró a la camiseta, ¿no? Que eso es otra cosa que el hincha valora, porque humo venden mucho, pero acá hay amor, ¿viste? Entonces cuando el hincha ve eso, y encima apoyado por los resultados que ha logrado este animal, y que me toque a mí, para ser microparte, ¿viste? Si no me invitaban, igual iba a ir a la tribuna, o sea, iba a ir a la Damiani. Pero ser microparte de esto, para mí es una alegría que se lo voy a contar a mis nietos. ¿Qué sentiste el día que te llamaron, te dijeron, Rafa, fue solo elegido? Me puse a llorar, sí, bueno, me puse a llorar, este, y ahora también. Eso me puse muy grande, bueno, todos los que ya pegaron, ¿qué es lo que voy a hacer para manejar la emoción el día? Esa es mi gran preocupación. Y aparte, justo con Fernando Vila, es que otro que nos lleva a mi corazón. Estar ahí, ¿viste? En el estadio, yo siempre estuve cubierto por la masa, ¿no? Ahora ahí, en la cancha, estás como expuesto, y en la despedida de este loco, que es un fenómeno que tuve el orgullo de que me invitara, para mí, ¿viste? Va a ser muy difícil manejar la emoción, pero voy a apelar a todos los recursos. La familia, en tu ámbito familiar, ¿cómo viven todo esto? Todo este auge tuyo, porque venís en un auge de años, que la verdad, venís en un ascenso, que no tenés techo ninguno, y te decía, todo esto, todas estas alegrías, ¿cómo lo vive tu familia? Y bien, como lo vive uno, ¿no? Es una alegría inmensa, pero eso no deja de ser trabajo, es diferente a esto, a veces como que separás las cosas, ¿no? Tenés que separar un poco las cosas. La tele y todo eso, y es laburo, ¿viste? Esto es otra cosa. Y es cierto, sí, y puede ser que sea parte de una, un reflejo del momento, ¿no? Este, pero, pero esa parte, ¿viste? Es como muy especial, esto no se compara con nada. ¿Cómo llevas eso que la gente juega contigo? ¿De qué cuadro? Porque la gente, viste, que tenía una incóndita. ¿De qué cuadro será el Rafa? ¿De qué cuadro será el Rafa? Ya está, te van a ver en la fría, Tony. Ya van a saber de qué cuadro es. Sí, igual en la radio ya lo habíamos blanqueado. Ya ahora no estoy más, pero estuve tres años y medio ahí en Radio Mental, en Azul, y ahí ya lo habíamos blanqueado porque, no, ya estaba bien. Lo que pasa es que a mí me tocó también, siempre lo digo, a mí me tocó, en esos nueve años que laburé con el profe Piñeirú, yo hice mucho vestuario nacional y cubrí mucho entrenamiento de nacional, y muchos jugadores de nacional, y protagonistas de nacional, y gente del club, viste, la cocinera, me trataron muy bien. Entonces siempre traté de manejarme con mucho respeto en ese sentido. Pero llegó un momento que ya lo blanqueás, viste, y ahora ya alguno me cruza y me dice, ¡Ah, entonces vos eras! Pero siempre el mejor recuerdo, viste, entonces eso también está bueno. Pero sí, soy mancha, siempre lo fui y nunca lo oculté. Estás deseando ya que sea el 30, faltan poquitos días nomás. Sí. ¿Te vas preparando algo, algún esquema, algo vas a hacer? No, no, en realidad tampoco tengo mucha información de lo que nos van a pedir. Estoy esperando eso, ahora hay una reunión, y para la que me están llamando. Pero no, 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 lo único que he pensado y sigo pensando es cómo manejar la emoción y no ponerme a llorar ahí como un banana en la mitad de la cancha. Rafa, esto es un programa que se llama La Alegría de mi alma, es un programa de la hinchada, de Pegador, para la hinchada, queremos que le mande un saludo a toda la gente. Un saludo grande a toda la gente, la alegría de mi alma, y hoy venía pensando en eso también, que esto es una alegría en realidad, y el Toñi era un jugador alegre, viste. La palabra que encierra todo esto me parece que es alegría, así que está bien puesto el nombre del programa. Esto es una alegría, el fútbol es una alegría, y hay que entenderlo así. Y el Toñi colaboró un montón, y ser hincha de Pegador es una alegría. Gracias, Rafa, hay que disfrutar.